Que no había ñes, ¿vale? Bueno, y hasta que me ha sido el quinto emperador y hoy os traigo para cerrar el año un buen Elecciones de Nakamas Y es que el año ya está llegando a su fin y con ello, pues bueno, pues en general una etapa un poco rara, yo creo que tanto en mi canal como para mí en general con el tema del COVID y todas estas vainas, pero bueno, ¿por qué rara en mi canal? Básicamente porque ha sido un año que ha estado repletísimo de eventos, casi todos los meses, dos o tres, y eso ha afectado al ritmo del canal, obviamente no he podido subir tantos vídeos como quería, me he perdido algunas reacciones en directo de los capítulos y demás cositas pues que bueno, que tampoco son muy agradables para un youtuber precisamente. Aún así, como ya dejé claro por Twitter y que quiero reiterar esas palabras porque estoy seguro de que así va a ser, quiero que 2022 como bajaré un poquito el ritmo de los eventos y voy a dedicarme total y exclusivamente sobre todo a YouTube y a Twitch, quiero Nakamas que 2022 sea el año del Tito Quinto, quiero que sea el año de este canal y que empecemos ya por todo lo alto con la gala del One Price, con invitados en Twitch, con mucho vídeo en YouTube, calidad, teorías y demás. Para ello me encantaría que ya pues empecemos fuerte este final de año en vez de ya dejarlo para el siguiente, ¿por qué dejar algo para mañana cuando se pueda hacer hoy? como dice ese gran y famoso dicho, así que me encantaría que os suscribierais al canal para empezar ahí a lo alto ya y lo dicho y simplemente pues no me quiero enrollar, suscribíos cojones. Y ahora ya pues bueno, dejando hablar un poquito de mí y centrándonos un poco en todos, espero que este año haya sido lo mejor posible para cada uno, al final es un año complicado. Me acabo de dar cuenta de que estoy metiendo la turra que se supone que hay que meter al final del vídeo, ¿vale? Así que dejamos esto para el final del vídeo. Hoy os traigo un Elecciones en Akamas, que ya sabéis cómo funciona, Akamas es muy sencillo y si eres nuevo o nunca has entrado en un vídeo de esta sección, easy, easy, muy fácil. Vas a mi Instagram, verás que he subido una historia... Es un avión, o sea, creía que era por lo menos el apocalipsis. Vais a mi Instagram, el cual como siempre os recomiendo encarecidísimamente que me sigáis y en él subiré una historia donde diré que me deis a elegir entre dos cositas de One Piece, situaciones, personajes, hipotéticos casos, sea lo que sea, da igual, ¿vale? Y luego coge el Tito Quinto, algunas de esas elecciones y las pone en este vídeo, los cuales suelen quedar bastante interesantes, según dice la gente, no lo digo yo, lo dice la gente. Así que no me enrollo y empezamos con San Crespo, que nuestra queridísima Nakama dice lo siguiente. ¿Qué eliminarías de One Piece? ¿Las frutas del diablo o el haki? Y es que esto es interesante porque normalmente me soléis dar a elegir entre qué quieres, fruta o haki, pero eso ya es muy típico. Sin embargo, qué eliminar de la serie me parece bastante interesante y yo lo tengo bastante claro. Y es que quites el que quites, obviamente la serie perdería muchísimo, pero yo creo que sería más interesante si quitas los haki. Al final, las Akuma no Mi's dentro de One Piece llevan desde el principio de la serie con nosotros, siendo conscientes de lo que es una Akuma no Mi, siendo gran parte de la gracia de la serie, ya independientemente de sus misterios, de si han sido creados por humanos mediante ciencia, si realmente tienen un diablo dentro. Esas cosas realmente son bastante secundarias. La serie gira muchísimo en torno a los poderes de las Akuma no Mi, mientras que el haki poco a poco ha ido tomando más importancia hasta el día de hoy ser algo prácticamente necesario para el nuevo mundo, a no ser que seas un Mugiwara, que entonces no hace falta, por lo visto. Pero aunque, por ejemplo, ahora estemos viendo haki del rey avanzados, haki de observaciones capaces de ver el futuro, cosas súper interesantes, realmente si la serie consistiera únicamente en los haki en vez de las frutas del diablo, acabaría siendo bastante monótono y repetitivo. Es verdad que se podría hacer que unos se especialicen en observación, otros en armadura, otros pocos en rey. Y también tendría su gracia la serie, sin embargo, creo que la variedad que te da las frutas del diablo y la creatividad que te da para hacer original un mundo como es el de One Piece, creo que suma muchísimo más. Por ejemplo, haya que buscarse la vida para golpear a cada usuario en Logia, como lo hacía Luffy, Luffy podía golpear a Enel porque era de goma, suerte de la vida. Luffy podía golpear a Crocodile porque si se humedecía las manos podía golpearle, pues creo que eso es mejor, ir buscando como formas de ganar a los Logia sin haki antes que quitar las Akuma no Mis. Ojeda dice la siguiente lección, Emma o Wado Ichimonji. Es decir, para los que no manejamos nombres, Emma es la katana morada recientemente adquirida a manos de Zoro que pertenecía a Oden y la Wado Ichimonji es la katana blanca de Kuina que Zoro ha tenido siempre desde el principio de su aventura y que lleva en la boca. Pues bueno, yo si os soy sinceros, en este caso el simbolismo debería ganar a la epicidad de una katana. Pues en mi caso yo creo que no. Al final la Wado Ichimonji también es una katana de bastante algo rango, es una wazamono, mientras que la Emma es una o wazamono, ¿vale? Es decir, la Emma es del segundo rango de katanas más poderosa de todas y la Wado Ichimonji es del tercer rango más poderoso. Vemos que tampoco cambia tanto, ¿no? O sea, no están súper lejos. A pesar de ello, para mí realmente es verdad que seguramente sea la katana favorita de Zoro, la que más cariño le tenga y la última que perdería bajo cualquier concepto porque es de su mejor amiga de la infancia. Y a fin de cuentas, para Zoro tener la Wado Ichimonji casi seguro que es de alguna manera como si Kuina le estuviera acompañando en esta aventura. Joder, al final lo estoy pintando tan bonito que me voy a quedar con la puta Wado Ichimonji. Pero es que Emma para mí Nakamas tiene... Para empezar es una katana de Oden, ¿vale? Perteneciente en su momento a Oden, uno de mis personajes favoritos y que me ha entrado en el corazón desde el momento prácticamente uno. Un rango muy elevado de katanas, además un diseño precioso a mi parecer y sobre todo la gracia que tiene esta katana que estamos viendo, recientemente visto en el manga, que es una katana que no se maneja tan fácilmente, que tú por agarrar a Emma ya te está empezando a extraer un haki que como no seas lo más cercano a Jesucristo, no puedes frenar... O sea, no puedes frenar ese robo que te está haciendo de haki y de energía. Eso ya es un puntazo, pero estamos viendo últimamente en el manga que incluso el mismísimo Zoro ya súper cercano a ser uno de los mejores espadachines del mundo y no sé qué, ha estado teniendo problemas y no durante mucho tiempo ha podido utilizar a Emma. A mí una katana así, con una personalidad tan increíble y poderosa, me parece admirable. Encima le sumamos que es de Oden, un diseño muy guapo y demás. Además, yo, después de esta turra, me quedo con Emma. Sin embargo, entendería a cualquier persona que se quede con la Wada Ichimonji porque tiene muchísimo más simbolismo, como he comentado. Lo que pasa es que para mí, justo en las katanas, la verdad que el simbolismo tampoco me afecta tanto como puede ser en otras situaciones. Chopper con 500 millones de berries o borsalino en tanga. Saludos. Salud 3, Nakama. Pues bueno, a ver, hay cosas que son de sentido común, ¿vale? Y una es ridícula y la otra no. Yo no entendería cómo alguien podría llegar a la ridiculez de decidir que Chopper pagará 500 millones cuando el meme de Chopper es que es la mascota del grupo y siempre ha valido poco. Eso no tiene sentido. Yo me quedo con ver a Kizaru en tanga. Papa Krum dice la siguiente. Piratas de las bestias o piratas de Big Mom. Y bueno, a ver, es que tirando de tripulaciones, pues bueno, no lo tengo tan claro. ¿Por qué quiere decir Kaido o Big Mom? O sea, Kaido mil veces antes. O sea, es que al hago hasta una felación si hace falta. Pero ya a la hora de hablar de sus tripulaciones entro en ciertas dudas porque a diferencia, por ejemplo, de repito, los capitanes de cada una, que me quedo con Kaido, ya vamos a unos rangos más inferiores y ahora, bueno, King se ha desarrollado un poquito más, se ha creado un giro, un halo de misterio en torno a él muy interesante y hace estos últimos capítulos, a raíz de estos últimos capítulos, pues ha crecido mucho los puntos para esta tripulación. Pero luego pienso en la tripulación de Big Mom y he de decir que les tengo como hasta cierto cariño. O sea, a mí Perospero me parece un personajazo. Es malo, pero un malo con muchísimo carisma. Un tío interesante. Katakuri, bueno, que no hablemos de Katakuri porque creo que es obvio. Y luego personajes ya más secundarios que serían un poco como los correspondientes a los Tobiropo, como pueden ser Oven, Daifuku y demás, Mondor también, me parecen personajes muy originales y mucho más bien creados que lo que son los Tobiropo, por ejemplo. Sin embargo, a ver, luego en los Tobiropo tenemos Huishu, que tiene el misterio del CP9 y demás. Ambos están muy equilibrados, pero si me pongo a pensar uno por uno en las tripulaciones, tengo más cariño a la tripulación de Big Mom. Bueno, repito, quitando los capitanes, con los cuales me quedo sin duda con Kaido. 12, Alex, dice la siguiente. Un final de Wano, bueno, pone sano, pero entendemos que es Wano. Rápido y mal hecho para 2022 o uno más lento, pero mejor desarrollo para 2022, 2023. Pues bueno, yo diría que poca gente tiene ninguna prisa por terminar Wano. Habrá gente a la que vale, le esté aburriendo Wano. Siempre hay algún rezagado por ahí y que piensa diferente a los demás. Pero a niveles de la serie, yo, o sea, a niveles generales del fandom, mejor dicho, yo diría que muy poca gente está mal en Wano y casi todo el mundo firmaríamos, porque tarde lo que tenga que tardar este arco en cerrarse, pero, coño, que se cierre bien y como si es tarde, o sea, pero que se cierre bien y nada provisional, ni cerrado por cerrar y nada por el estilo. Es más, Wano ya es con creces, el arco más largo de todo One Piece, y yo diría que se nos está haciendo más rápido que Dressrosa o que Whole Cake. Es más, con el capítulo 1036 del manga, el tercer acto de Wano, solo el tercero, acaba de superar en capítulos a toda la isla, a todo el arco de Whole Cake, que tiene tela, porque Whole Cake es el tercer arco más largo del manga. Pues bueno, acaba de ser superado por solamente el tercer acto de Wano, y yo creo que está siendo bastante más llevadero, con lo que, que tarde lo que tenga que tardar. ¿Saber más de la raza lunaria o sobre YM? ¿Qué más da? Si es lo mismo, ¿no? O sea, al final YM es una raza lunaria. Esto en realidad es mentira, todavía no está explicado y posiblemente no lo sea, pero me gustaría que guardéis ese momento, ¿vale? Sea grabando pantalla o descargándolo o como sea, porque estoy seguro de que es típico momento que si no resulta ser un raza lunaria, vale totalmente vergas, vale olvido y no pasa nada. Pero como lo sea, ese momento va a ser legendario. Presi, dice Presi, dice la siguiente lección, ¿hacer vídeos streams o ir a eventos salones del manga? Pues a ver, creo que a raíz de lo que he dicho al principio del vídeo ha quedado bastante claro, ¿no? A mí ir a eventos me flipa, me encanta porque me rodeo de un montón de nakamas, hago actividades que me gustan, viajo gratis prácticamente, gano dinero con la marca de ropa vendiendo ahí. Y obviamente a mí me flipan los eventos y me benefician mucho, pero me quedo con los vídeos y los streams sin ninguna duda, porque es mi base, es lo que llevo 6, casi 7 años haciendo con la tontería, lo que más feliz me hace, lo que realmente es mi trabajo original y del que parte todo, y lo que me va a dar más oportunidades a hacer aún más cosas. Para mí los vídeos y los streams ahora son casi mi vida prácticamente, y los eventos son un gran complemento a esta vida que me dan los streams y los vídeos, pero ahora mismo me quitas a hacer vídeos y streams y me muero, y por eso mismo este año 2022 voy a bajar mucho el ritmo de ir a eventos precisamente para eso, para poder hacer más vídeos y streams. El T elegido hace una pregunta que está guapa y es la siguiente, ver la escena en que Luffy se encuentra en One Piece o en la que le da el sombrero a Sanks, vivo. Cualquiera de los dos serían desde luego momentazos increíbles que todo el mundo estamos esperando, no sabemos si el de que le dará a Sanks el sombrero será vivo o será muerto, yo siempre he apostado a que será en la tumba donde lo deje, pero desde luego que ambos son grandes momentazos, sin embargo, creo que aunque sea mucho más simbólico, cuando Luffy le devuelve al sombrero, creo que no me voy a emocionar en tantos momentos como seguramente me emocione cuando vea a Luffy con la misma reacción que tuvo Roger en cuanto vio el One Piece. Esa cara de Roger riéndose, descojonándose con la lagrimita, ya sea de felicidad, de tristeza encubierta o de lo que sea, esa cara, cuando la tenga Luffy exactamente igual pero sin bigote, con un sombrero de paja en vez de con el sombrero de Roger, y las posteriores viñetas donde también todos los de Roger se rieron, pues que sea igual, pero con los Mugiwara, ese momento, porque Oda es así, Oda le encanta hacer viñetas paralelas en estas situaciones y lo va a hacer, está clarísimo, para mí ese momento creo que no sé si yo también voy a reír, no sé si voy a llorar, o sea, solamente explicándolo e imaginándome yo reaccionando a ese momento en directo. Y la sensación que me pueda dar en ese momento, ya mi cuerpo está como haciendo una pequeña simulación, y os juro que me estoy como emocionando mitad reír, mitad ganas de llorar, o sea, no lo sé, yo creo que es un momento que tengo claro que me voy a tatuar, o sea, porque sé que va a llegar y me lo tatuaré en cuanto llegue, y que no sé, que yo creo que puede ser de lo más legendario de One Piece, incluso aunque sea más simbólico lo de que Sanks le devuelva, o sea, reciba el sombrero de Luffy. Yo creo que lo de Luffy riéndose va a ser legendario. Y para terminar este, elecciones de Nakamas, Nakamas, la siguiente pregunta es a manos de Luis, y es la siguiente. Próxima isla, Elbaf o Laugh Tale? Hombre, si de repente salimos de One, y Oda nos dice, oye, que entramos en Laugh Tale, yo creo que todo el fandom de repente haría huevos aquí, en plan, hostia, que igual no queda tanto para que acabe One Piece. Entonces, entre eso, que podría ser un drama enorme para la comunidad, y por otro lado, que Elbaf yo creo que es un arco interesante, que queda pendiente de que nos cuenten cositas, y que es una parada casi obligatoria para Usopp y para Luffy, yo creo que Elbaf ya no que quiera, porque querer quiero que después venga Elbaf, sino que creo necesario que luego sea el arco de Elbaf, y ni de lejos Laugh Tale. Me das a elegir otro, en plan, Elbaf o Isla Esmeralda, Elbaf o regreso a la Isla de Ojin, puedo dudarte, puedo dudarte de cuál elegir, pero entre Elbaf o Laugh Tale, o sea, vamos, que para Laugh Tale que queden 5 años por lo menos. Y nada más, Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este vídeo, ahora sí que es el momento de ponernos moñas, así que preparémonos. No, pero en serio, muchísimas gracias por, ya no por haber estado en este vídeo, sino por haber estado durante todo este año, un año más, en esta aventura, muchos ya vendréis de bastante antes, muchos me habréis conocido este año, sea como sea, estoy eternamente agradecido a todos vosotros, porque cada uno vais formando una gran playa, al final, con un granito de arena y un granito de arena, se va creando una playa en la que podemos ahí atracar nuestro barco, que es este canal, y... me estoy poniendo aquí gilipollas. Y nada, que tampoco quiero ser especialmente moñas, ni pasteloso, ni nada, simplemente, pues lo que os digo en todos los directos, de vez en cuando en los vídeos también os digo que es increíble, poder estar viviendo esto, que el año que viene, 2021, cuando lleguemos a mayo, serán 7 años, aquí en esta plataforma, dándole duro sin parar casi semana a semana, y que de verdad, que ojalá lleguemos a los 10 años, a los 15, y es que ojalá, aunque sea imposible, ojalá morirme haciendo esto. Y en gran parte es por vosotros, porque realmente si subiera todos los vídeos y tuviera 10 visitas, pues, sinceramente, no tendría la misma motivación, no tendría esas ganas de querer hacer y hacer y compartir, y que tanta gente me escuche mis chorradas y mis gilipolleces, que es una sección tan ridícula como Elecciones de Nakamas, que me vais a elegir entre dos cosas, y aquí estáis viéndolo, pues no sé, 20.000, 30.000 personas, las que a final de los 2, 3, 4 días que haya pasado este vídeo, estéis aquí, me parece increíble, y de verdad, que ojalá esto por muchísimos años, Nakamas, feliz año nuevo, disfrutad muchísimo en familia, en solitario por el COVID, o por cualquier situación, da igual, pero disfrutad de vosotros mismos, que es lo más importante, estar a gusto con uno mismo, luego ya vienen todos los demás, pero en ocasiones en la vida hay que ser un poco egoístas, y aunque, y si puede ser, obviamente, evitando joder a los demás, pues mejor, pero Nakamas, disfrutad primero de vosotros mismos, ¿vale? que seguramente valgáis un cojón y medio, y después ya, disfrutad con todos los demás, os quiero muchísimo, Nakamas, haced cosas grandes en la vida, aunque sea solo para vosotros, aunque para los demás sea una gran tontería, y empezad fuerte 2022, porque va a ser mil veces mejor, tanto aquí en el canal, como a nivel personal, y seguro que para vosotros también, muchísimo mejor que este 2021, salimos ya poco a poco de esta maldita pandemia de los cojones, poco a poco vamos a ser más libres, volveremos a disfrutar, y Nakamas, para eso va a estar aquí el canal del Tito Quinto, ni lloros ni mierdas, gocémonoslas como unos cabrones que para eso hemos venido a este puto mundo, un saludo Nakamas, hasta mi próximo vídeo, y hasta el año que viene.